Hola. En esta lección, vamos a continuar con el presupuesto maestro completando el presupuesto en efectivo. Así que echemos un vistazo a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Solo un resumen rápido. Necesitamos hacer estas cosas en algún tipo de orden. Para completarlos correctamente, tenemos que comenzar con el presupuesto de ventas para que luego podamos hacer el presupuesto de producción, el presupuesto de materias primas, el presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de gastos generales de la fábrica, el presupuesto de ventas, luego tenemos lo general y administrativo, luego analizamos algunos elementos de efectivo, incluidas las ventas totales presupuestadas en efectivo, y cuánto vamos a recibir en el lado de las ventas. Y luego se calculan los ingresos totales en efectivo. Podemos usar esta información ahora para completar el presupuesto en efectivo. Así que comenzaremos con el saldo de efectivo inicial. Ahora, el saldo de efectivo inicial provendrá del balance general. Ahí va a ser donde terminamos la última vez. Entonces, si miramos la información que se nos da en el problema, tenemos efectivo a partir de 630, de 40 mil ahí es donde empezamos. Hacemos estadísticas de nuestro balance inicial. Aquí está el saldo final del último periodo. Ahí es donde vamos a empezar. Luego vamos a tener recibos de efectivo del cliente. Lo obtendremos de lo que hemos calculado justo encima de los recibos totales de efectivo de los clientes de arriba, y eso será igual a estos 490 que nos darán el efectivo que está disponible para usar y gastar durante el mes de julio. Así que, por supuesto, sumaremos estos dos. Voy a decir que esto es igual a esto 40 más, esto 495, 68, y voy a seguir adelante y subrayar esto de manera un poco diferente. Voy a ir a la pestaña inicio y usaré el subrayado en este formato. Luego vamos a hablar, por supuesto, de los desembolsos, del desembolso en efectivo. Así que tenemos desembolsos en efectivo. Vamos a tener pagos por las materias primas. Básicamente, vamos a revisar nuestros presupuestos ahora, y conectar estos números en términos de cuáles fueron nuestros desembolsos en efectivo. Ahora, si subimos al presupuesto de materias primas de aquí, podemos ver, está bien, tenemos el presupuesto de materias primas, julio, agosto, septiembre. Pero las materias primas son un poco confusas, porque lo que realmente sucede es que compramos los bienes a cuenta en cuentas por pagar, y luego los pagamos al mes siguiente. Entonces, cuando hablamos de efectivo, estamos como un mes fuera todo el tiempo. Así que el efectivo que realmente salió cuando hablamos del efectivo de julio es, en realidad las compras de junio, y por lo tanto, la cuenta de cuentas por pagar aquí en el balance general de junio es básicamente el efectivo que sale en julio, debido a ese retraso mensual de cuando compramos las cosas hasta cuando las pagamos. Así que en realidad van a ser de 200 a 200 mil 500, así que vamos a poner eso aquí. Voy a escribir eso, ¿verdad? Así que eso va a ser un poco confuso. El resto de ellos son un poco más sencillos. Ahora vamos a hablar de los pagos por mano de obra directa. Así que los pagos por mano de obra directa, vamos a desplazarnos hacia arriba. Voy a decir iguales y voy a desplazarme hasta nuestro presupuesto para la mano de obra directa en algún lugar de aquí. Hicimos trabajo directo aquí en el punto 4. Así que voy a recoger la mano de obra directa este 137, 99 en la celda C, 38 para mí, y eso vendrá directamente de nuestro presupuesto. Bastante sencillo. En ese caso, vamos a hablar de la sobrecarga variable. Entonces, los gastos generales variables, voy a decir que esto es igual, y vamos a subir hasta donde presupuestamos los gastos generales. Entonces, si nos desplazamos hacia arriba hasta el área, tenemos la sobrecarga de fábrica. Aquí tenemos la parte variable y la parte fija. Estamos buscando la porción variable en este momento, que es el 25, 461, en julio. Así que C, 44 para mí, voy a seleccionar Enter, y ahí tenemos eso. A continuación, vamos a ir a las ventas, por lo que tenemos la comisión de ventas. Voy a decir que es igual a, voy a desplazarme hasta el área de ventas y administración. Aquí está el área de venta y administración. Tenemos comisión de ventas de en este caso, el 44,496, en la celda C, 52. Para mí, voy a seleccionar Enter. El siguiente que vamos a tener es el salario de ventas. Salario de ventas. Vamos a decir en la celda C, 4, 84. Voy a seleccionar iguales y desplazarme hacia arriba hasta la venta. Y administrar una vez más. Así que vamos a desplazarnos aquí hasta el gasto de venta, o simplemente la venta, debería decir, tenemos los salarios de los 3, 5 en la celda C, 53 y entrar. Así que ahí está esa información. A continuación vamos a tener los gastos generales y administrativos. Así que aquí tenemos general y administrativo que voy a seleccionar para julio. Vamos a decir que esto es igual, vamos a desplazarnos hasta el área donde presupuestamos lo general y lo administrativo. Acá estamos buscando solo los salarios. En este caso, voy a seleccionar solo los salarios, y vamos a seleccionar, ingresa que son los 11. Luego estamos buscando, hay algunos otros artículos misceláneos aquí. Entonces, cuando nos desplazamos hacia arriba aquí, y tratamos de recoger algún otro tipo de información de efectivo en algunos otros datos que se dan en el lado izquierdo. Por ejemplo, tenemos los dividendos aquí de 10,000, dice que son en agosto, así que solo voy a enumerarlos. A pesar de que estamos trabajando en julio, voy a poner esa otra información aquí en este momento. Así que vamos a ir aquí y poner dividendos. Así que tenemos dividendo que voy a seleccionar pestaña. No hay nada en julio, pero hay algo en agosto, y esos fueron los 10.000 que recogimos. No va a haber nada para septiembre, así que es mejor que lo pongamos ahora. Así que, entonces va a haber otra información miscelánea. Uno va a ser el interés del préstamo, así que tuvimos dos préstamos. Teníamos un préstamo a corto plazo y otro a largo plazo. Ambos van a tener una tasa de interés del 1%, lo cual es bastante bueno para el préstamo a largo plazo especialmente, pero vamos a tener una tasa de interés del 1% en cada uno de ellos. Entonces, si nos desplazamos hacia arriba aquí, y voy a mirar en nuestro balance general para el préstamo, teníamos un plazo corto de 12.000, ese es el préstamo a corto plazo. Así que vamos a hacer el cálculo de los intereses aquí para julio. Vamos a decir que esto es igual a 12.000 veces punto, o, 1. Ese va a ser el interés para este período de tiempo, ese mes aquí. Así que vamos a seleccionar Enter, y luego vamos a tener el interés a largo plazo. Y así tendremos el mismo tipo de cosas aquí. Vamos a desplazarnos hacia arriba y a largo plazo. Es una tasa de interés mensual. Fíjate que no nos dieron la tarifa anual. No hemos vuelto a la tasa anual. Es una tarifa mensual. Por eso es el 1% aquí. Así que vamos a desplazar hacia arriba, y vamos a encontrar la nota a largo plazo. Entonces, que nos desplazamos hacia arriba aquí, vamos a decir, está bien, la nota a largo plazo está aquí, 500.000. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo. Vamos a hacer ese cálculo y decir que esto es igual a 500.000 por 1% o por el punto, o, un 1% de los 500.000 son los 5.000, y luego la otra pieza miscelánea, aquí que va a ser el desembolso en efectivo, es que gastamos dinero en equipo, y eso está aquí arriba en el 130. Así que compramos equipo. Eso no sucede todo el tiempo. Compramos equipo aquí en septiembre, así que voy a enumerarlo ahora, aunque no compramos ninguno en julio, pero vamos a poner esa información aquí en este momento. Así que tenemos la compra de equipos, seleccionamos la pestaña, y, de nuevo, no hay nada en julio. No hay nada en agosto, pero en septiembre, vendemos esos 130.000, así que ahí están los 130 y luego tenemos los desembolsos totales. Vamos a sumar los desembolsos. Usaremos la confiable función SAM para hacer esto. Así que solo estamos sumando esto, más 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 esto. Y podemos ver en la barra de herramientas, esa barra de tareas, es 427, 177, voy a poner un cursor aquí. Voy a seleccionar es igual a su M, función de suma, su M, y, a continuación, haga doble clic en la función suma. Y luego solo queremos que el 205 baje a este 0 para la compra, la compra de equipos. Queremos incluir el 0, porque queremos poder copiar la fórmula, es posible que queramos poner un subrayado aquí yendo a la pestaña inicio, grupo de fuentes y subrayado. Luego vamos a tener el balance preliminar de caja. Así que tenemos el saldo de efectivo preliminar, y eso va a ser igual al efectivo disponible menos los desembolsos. Así que voy a decir que esto es igual al efectivo disponible T530 con 568 menos el 427, 177, y entrar. Y voy a, una vez más, poner un subrayado aquí yendo a la pestaña inicio, fuente y subrayado. Ahora bien, ¿por qué es preliminar? Porque dijimos que vamos a pagar el préstamo, si tenemos el dinero para hacerlo, y queremos tener ese saldo mínimo en la cuenta. Así que tenemos esos 12 mil de préstamo a corto plazo, vamos a seguir adelante y pagarlo ahora, porque tenemos los fondos para hacerlo. Así que tenemos el ajuste para el préstamo a corto plazo, vamos a pagar ese préstamo de 12 mil dólares, y eso nos dará el saldo final de efectivo de esto igual al preliminar, menos el préstamo que vamos a pagar porque tenemos los fondos para hacerlo. Y voy a, una vez más, subrayar yendo a la pestaña inicio, grupo fuente y subrayando. Así que ahora vamos a pasar a agosto. Así que voy a ir a agosto, y el comienzo de agosto será igual a finales de julio, términos de efectivo, ¿cómo va a funcionar el flujo de efectivo? Y luego vamos a empezar por aquí. No tenemos que volver a escribir todo, lo cual es agravable. Y ahora estamos en recibos de caja. Los recibos de efectivo, por supuesto, entrarán igual a la cantidad del total de recibos de efectivo aquí, 487, 2. Luego vamos a sumar estas dos cosas iguales a los 91,391, más los recibos de efectivo aquí que nos dan el efectivo disponible. Voy a subrayar en la celda yendo a la pestaña inicio en el grupo de fuentes y subrayar. Luego estamos viendo los desembolsos. Vamos a empezar por el pago de la materia prima. Así que voy a seleccionar N igual a que vamos a desplazarnos, hasta donde calculamos los materiales. Ahora recuerde, hay un poco de confusión en los materiales. Vas a tener que comprobar el problema en esto. Recuerden que vamos a recoger los materiales en julio porque los compramos y luego los pagamos en agosto, debido al hecho de que estamos pagando un mes después. Así que tienen que estar conscientes de que cuando estamos haciendo los pagos del presupuesto de desembolso en efectivo para la mano de obra directa, voy a decir que es igual a, y vamos a desplazarnos hasta el área de mano de obra directa, y eso va a ser el mismo mes de agosto, porque eso lo pagamos en el mes que lo usamos. Y luego vamos a tener pagos por los gastos generales. Estamos buscando la sobrecarga variable. Vamos a seleccionar iguales, desplácese hacia arriba. Estamos. Y estamos buscando los gastos generales de fábrica. Estamos buscando la sobrecarga de la variable presupuestada aquí mismo. Y ese va a ser el 26 enter, y ahora estamos buscando la comisión de ventas. Así que vamos a decir es igual a, porque lo calculamos arriba. Vamos a desplazarnos hacia arriba hasta la sección de ventas y administración. Estamos buscando la comisión de ventas aquí, el 42336 y entrar. Y luego tenemos el conjunto de los salarios, los salarios de ventas. Así que vamos a decir que es igual, y desplácese hacia arriba hasta el salario de ventas del 3005 e ingrese. Luego estamos en el general y admin. Vamos a seleccionar que es igual y desplazarnos hacia arriba hasta el general y admin, que es este 11 aquí, e ingresar ahora que ya habíamos ingresado los dividendos, la otra información miscelánea, los intereses del préstamo. Ahora, tenga en cuenta que no tenemos ningún interés en este préstamo porque pagamos el préstamo a corto plazo en este momento, por lo que no hay nada allí. El interés a largo plazo va a ser el mismo. Va a ser ese 1%, así que podríamos decir que es lo mismo que el mes pasado, porque no pagamos nada de eso. La tasa de interés es la misma, la misma tasa mensual. Entonces tenemos la compra de equipos. No compramos nada. Eso ya lo buscamos. Ahora podemos sumar el total de los desembolsos en efectivo. Así que eso va a ser igual a la suma de los 24 de 2072 hasta el 0. Podríamos haberlo copiado también. Así que ese va a ser el 445.060. Nota, podríamos haber tomado este número y copiarlo así. Muy bien. También voy a poner un subrayado aquí. Vamos a ir a la pestaña Inicio Fuente, subrayado allí, y luego tenemos el saldo de efectivo preliminar que va a ser igual al efectivo total disponible menos los desembolsos totales de efectivo. Y luego vamos a tener el ajuste para el préstamo a corto plazo. No tenemos ningún préstamo pagado. Por lo tanto, el preliminar es también el saldo de caja final. Podríamos decir que este menos cero sigue siendo así, así que el saldo final aquí va a ser igual al saldo inicial de septiembre, o el saldo inicial de septiembre es igual al saldo final de agosto. Así que vamos a tener, una vez más, vamos a hacer esto una vez más, donde tenemos los recibos de efectivo de septiembre, iguales a los recibos de efectivo en la parte superior, allí mismo en septiembre. Y luego vamos a tener el efectivo total disponible, igual a este saldo inicial de 133, más los recibos de los clientes del mes de septiembre. Voy a subrayar esa pestaña inicio, grupo de fuentes, subraya aquí. Luego vamos a ir a los desembolsos y encontrar los del trabajo que hicimos arriba. Así que comenzamos con las materias primas iguales, yendo a desplazarnos hasta las materias primas de la parte superior. Y una vez más, es un poco complicado en este caso, porque recuerden, vamos a pagar por las cosas que compramos en agosto, porque está pasando por las cuentas por pagar. Así que las materias primas van a ser ese 212, entonces tenemos el trabajo directo igual, y vamos a desplazarnos hacia arriba hasta donde calculamos el trabajo directo. Ese es sencillo. Solo vamos a tomar el número de septiembre, que es el 143, 5, e ingresar, luego estamos buscando pagos para la sobrecarga variable que es igual, y vamos a desplazarnos hacia arriba hasta el número de sobrecarga variable. Así que vamos a desplazarnos hasta donde calculamos la sobrecarga, que está aquí, aquí vamos, y obtuvimos la parte variable, el 26, 650 y eso se ingresa aquí. A continuación tenemos la comisión de ventas, que es igual, y nos desplazaremos hacia arriba hasta el área de ventas. Así que nos pusimos a vender, y la comisión de ventas sería el 42 o, lo siento, el 43,416 y entrar. Luego buscamos el salario de ventas y eso va a ser igual, vamos a desplazarnos hasta el salario de ventas, y estamos en los gastos de venta y venta, y eso va a ser las ventas 3, 5, y entramos y luego tenemos el general, y administrativo que es igual a que estamos buscando los salarios esta vez. Así que vamos a desplazarnos hacia arriba en lo general y administrativo. Ese va a ser el 11 aquí. Y luego tenemos los dividendos. Ya lo hemos visto. Una vez más, no tenemos deuda a corto plazo. Y a largo plazo, hacer ese 5,000 de nuevo, que nos va a dar los 130 que ya miramos. Es decir, la compra del equipo. Entonces podemos seguir adelante, voy a subrayarlo pestaña inicio. Vamos a subrayar esto, y luego vamos a resumir esto. Así que vamos a decir que esto es igual a la suma de, y vamos a tomar estos 112, 623, 625, hasta los 130 desembolsos, y eso es igual a los 575,691. Monto preliminar. Luego es el 6,075,31 menos los desembolsos de los 575,691. Voy a seguir adelante y subrayar esto de nuevo, casa, pestaña, fuente, grupo, subrayado. Luego tenemos el hecho de que estamos por debajo del mínimo. Queríamos 40.000 aquí como mínimo. Así que lo que vamos a hacer es decirle al banco, oye, queremos pedir otro préstamo. Le dijimos al banco que cada vez que bajemos de 40 queremos compensar la diferencia con un préstamo. ¿Qué va a hacer eso entonces? ¿Qué necesitamos para que los 31.840 suban nuestro saldo a 40.000? ¿Qué? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Necesitamos un 40 menos el 30 y un 1840? ¿Por qué? Porque esto ahora más esto será igual a 40.000. Así que eso es lo que necesitamos para hacer eso. Entonces, por supuesto, si miramos el total aquí, el total al final en este momento va a ser igual a estos 40.000 40.000 y luego si sumamos eso, eso es, lo siento, este total aquí, vamos a empezar a partir del período de tiempo completo comienza por el principio aquí, que resulta ser el mismo número, los 40.000 del principio. Y luego vamos a resumir todo. Suma todo esto para los recibos de caja de julio, agosto y septiembre. Así que el total para el período aquí, voy a seguir adelante y subrayar esa pestaña de inicio, fuente, grupo, subrayado. Luego vamos a sumar esos dos. Así que esto equivale a los 40 del principio, más todos los recibos de efectivo de los tres meses del trimestre. Y ahí tenemos esto. Ahora vamos a sumar los desembolsos de todo el trimestre. Así que podemos hacer eso diciendo que es igual a la suma de julio, agosto y septiembre. Lo siento, es igual a la suma de necesitamos los paréntesis allí, julio, agosto, septiembre. Ingresa esa fórmula. Podríamos copiar hacia abajo. Podemos copiar eso hasta aquí. Así que voy a seguir adelante y hacer eso. Voy a decir que va a ser la misma fórmula aquí, 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 hasta la compra de equipos. Y ahí lo tenemos. Voy a seguir adelante y subrayar esto. Voy a ir a la pestaña inicio, fuente, subrayado y luego resumir esto de nuevo. Podríamos tirar de esto como si esta fuera la suma aquí. Voy a volver a poner el cursor en ese relleno automático y lo llevaré hasta aquí. Y el Dr. Phil hace el cálculo así. Y luego podemos hacer lo mismo con el preliminar, que van a ser los desembolsos en efectivo. Me refiero al efectivo disponible, menos los desembolsos en efectivo. Coloque nuestro cursor aquí y rellénelo automáticamente. Muy bien. Y luego vamos a tener los ajustes aquí. Entonces, ¿cuáles van a ser los ajustes? Podemos decir que los ajustes van a ser este 12 y este 8160. Ahora fíjense que yo cuando hicimos el ajuste aquí, prestamos este porque estábamos pagando el préstamo, y este lo sumamos. Añadimos este, este más este. Así que estos realmente van en direcciones opuestas. Entonces, para hacer el ajuste correcto, tendríamos que decir que va a ser el 12 menos el 8160, y podríamos haber hecho esto un número negativo y este un número positivo, o algo así, para representar que esto es en realidad una disminución en la cuenta de efectivo porque pagamos el préstamo. Esto es un aumento en la cuenta de efectivo porque obtuvimos más de un préstamo para llegar a ese saldo mínimo. Entonces vamos a decir que eso es igual a una disminución neta de los 43.840, menos ese ajuste neto por el saldo del préstamo, y eso nos lleva a ese saldo mínimo, porque tuvimos que traer, recuerden, tuvimos que subir este saldo para llegar a ese saldo mínimo de 40.000 así.